... Chobo de C.S. ¿Qué estás haciendo? Estoy pintando estas cosas, pero... ¿Qué estás rafagueando o qué? ¿Cómo rafagueando? Pues ya hasta con dos manos, ¿qué te pasa o qué onda? No, es que ya me duele el dedo, güey, mira ya, todas estas latas y todo lo que ya pinté de allá, y ya me duele el dedo de estar... A ver, así, parale, parale, parale... No, 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 para, 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 para... A ver, ya te tengo la solución, y es esto, mira. ¿Qué te parece esto? Otro de tus artilugios de seguro. Efectivamente. ¿Sabes para qué sirve esto? A ver, para poner la lata. Oh, eres un genio. Así es. Ah, y tiene su sistema posicionador. Es mi sistema posicionador de latas de pintura. Dos mil quinientos ochenta mil. O sea, es un aplicador. Así es. Ajustas. Ahí. Para la presión. Y listo. Ay, paparazzi. Aquí está el gallo. Se los vamos a explicar con manzanitas porque está genial. Y vean lo que es esto. Obvio, esta es una pistola de silicón modificada, ¿no? La palanca mueve este gatillo. Pero obvio, si está ajustado a la lata, con este tornillito le damos la presión correcta. Te hace... Desde poquito. O mucho. Entonces tienes control absoluto aquí en la mano y ya no se te cansa y está práctico. Esto es una absoluta genialidad. Oye, gallito, está chingosísimo. No manches. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué estabas haciendo ahorita? Pues ahorita tratando de armar lo demás para los muebles que vamos a entregar. ¿Sabes qué? Tú ya no hagas eso. Tú ponte a inventar. Es que sí, lo tenemos armando muebles cuando puede hacer estas cosas. Está subempleado el gallito. De hecho, recuerda que en mis tiempos libres a eso me dedico. A inventar cosas. Que de hecho tenemos una alarma sísmica. Tenemos las máquinas que hacen todo esto. Tenemos varios inventos locos. Las guitarras. Las guitarras eléctricas HG también que son de nuestra propiedad. Son varias las cosas. Y también hace canciones. No, hace también hago canciones. O sea, es músico, poeta y loco. Y loco. Ya somos dos. Ya somos dos. No, pero no manches. Esta poca se va a hacer. ¿Sabes por qué lo hice? Resulta que también en una ocasión tenía yo mucho trabajo. Y utilicé muchas, muchas latas. Ahora estas latas, tienes razón. Se cansa el dedo. Y luego cuando son más de este tipo. Dije, no, algo tengo que hacer. Y se me ocurrió hacer eso. Está genial. Les voy a pasar otra vez el cómo está hecho esto. Sin la lata. Aquí se asegura la lata con este tornillo. Con este tornillo entra la lata y se asegura. Estos diagonales a propósito porque lo vincula a que se pegue hacia atrás. Así es. Y aquí, vean cómo es el mecanismo. Es sencillo. Si lo analizan, es sencillo. Está aprovechando el resorte y el pivote de la otra pistola. Y hizo esta pieza. La montó aquí en un centro. En fin. Viendo el cómo funciona, se daban cuenta de cómo podían reproducirla. Entonces, bueno, pues aquí queda para la posteridad de esta adaptación de taller. Sí, de hecho, tiene otro trabajo maduro, por ejemplo. El pivote se puede recorrer. Ajá. Ajá. Entonces, este pivote lo recorres tú hacia como tú quieras para que lo puedas ajustar. Para ir graduando. Ajá. Para que tú lo ajustes. Sí, o sea, doble sistema de calibración. Ajá. Ajá. Sí, así es. ¿Tapitas este? Claro. Ajá. Ajá. Y aquí, y aquí regulas. Ajá. Sistema posicionador y doble sistema de calibración. Súper práctica. Recuerde mis tiempos de niñez. Bueno. Pero el gallito nunca creció. Ese es lo bueno. Como nunca creció, su imaginación siempre está activa. Me quedé. ¡Cuidado, vorasteros! ¡Cuidado! 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 ¡El nuevo orden mundial! ¡Esto es el nuevo orden mundial, locos! ¡El nuevo! ¡Arr! 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 No podía faltar. Ok. Eso que acaban de ver fue el video echado a perder número 362 por el nuevo orden mundial. Nos está acosando. Por eso es mi consentido este cabrón. ¿Sabes qué, gallito? Ahora sí te lo ganaste, cabrón. ¡Ay, caray! ¿Qué? ¿Un aumento? No, güey. Quítate dos rayitas de ahí del pendejón otro, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te vamos a dar amnistía, güey! ¡Algo es algo! ¡Algo es algo! ¡Arre, banda! ¡No! ¡No!